Arrancamos con el técnico Horacio Singarielo, ya hablando de la actualidad, un poquito más conforme con lo que van llegando, los nombres que se van sumando al plantel y también mencionando la prueba de jugadores que arranca el lunes, el 10 de julio. Contarle a la gente rápidamente que se postergó el inicio del torneo previsto para el 20 de agosto, ahora ha pasado entre el 15 y el 18 de septiembre. Qué bárbaro, se va a hacer largo. Vamos a escucharlo entonces al técnico de alto sonos, ya habla Horacio Singarielo. Hemos decidido que inicie los trabajos el día 10, porque el campeonato se prolongó unos días más, o sea, tenía previsto empezar el 20, pero va a empezar el 27. Entonces hemos decidido dar inicio a los trabajos el día 10, o sea, el próximo lunes, ya con la mayoría de los jugadores que hemos decidido incorporar y con la gente, obviamente, que quedó del plantel anterior. ¿Han tenido la posibilidad de tener más contactos para el tema refuerzo? Sí, más allá de lo ya anunciado anteriormente, hemos podido conseguir la contratación de un delantero, un número 9, de apellido Soria. Un chico que tiene muy buena base, muy buenos inferiores y que últimamente estuvo jugando en El Salvador y estuvo a prueba en el Pachuca de México. O sea, un jugador que yo creo que va a ser bastante importante de acuerdo a los antecedentes. Ojalá que vengan y revaliden todas esas condiciones de acá, ¿no? Es un 9, punta de lanza en el ataque, para pivotear alto. No, es un 9 de área, un 85, o sea, un buen porte. Estamos en busca de un par de delanteros más, que es muy necesario. Luego seguimos en la búsqueda de un central y un lateral volante por izquierda, que es lo que nos estaría haciendo falta, pero hemos mejorado demasiado en ese tema, hemos conseguido contrataciones que consideramos que van a ser muy importantes para lo que pretendemos. Así que nada, tranquilo por ello y tranquilo porque ya vamos a iniciar los trabajos. ¿Hay también selección de jugadores? ¿Están llegando a aprobarse otros referentes? Sí, hay llamadas de jugadores que quieren venir a aprobar suerte, quieren venir a mostrar sus condiciones. Bueno, también van a tener la posibilidad. Yo siempre digo, yo no le cierro la puerta a nadie, cuando yo dirijo o donde dirijo siempre la posibilidad se la brindo a todo aquel que quiere mostrarse y hoy no va a ser la decepción. Uno nunca sabe, ¿no? Por ahí siempre encuentro algunos valores que te dan la posibilidad de incorporarlo. Hay gente de Tucumán que me está llamando, hay gente del ramal que me está llamando. Así que el día lunes iniciamos los trabajos y a partir del día lunes o el día martes más precisamente ya empezaremos con las pruebas. Inclusive también quiero ver en qué condiciones vienen los jugadores que hemos contratado, si están en unas condiciones óptimas, si estuvieron trabajando para poder iniciar lógicamente la pretemporada, hacer una evaluación del estado en el que llegan. Con respecto a estas pruebas, ¿puede acercarse cualquier jugador? ¿Tiene que hablar con los dirigentes o directamente al momento de las trajes? No, no, la gente que es de acá de la zona, la gente de acá de Jujuy Capital, de Palpalá, del interior, que desean arrimarse y tener esa posibilidad de probarse. Simplemente tienen que llegarse al club, decir el motivo por el cual están presentes y nada, y se les otorgará el permiso como corresponde. Te vuelvo a reiterar, en ese aspecto soy muy abierto, yo también fui jugador y muchas veces tuve esa necesidad, así que no tengo por qué negársela. ¿Hay posibilidades de subir más chicos de la primera local? ¿Estuviste viendo algunos partidos? Sí, ese tema ya está definido, hay entre cuatro o cinco chicos que hemos tomado la decisión de llevarlos a trabajar con nosotros, que vayan teniendo experiencia, que vayan sabiendo lo que es trabajar con un plantel profesional, el tema de las concentraciones, el manejo que deben de tener en lo personal y en lo grupal, así que nada, en ese aspecto está todo ya preparado, estamos muy metidos en el tema, se está trabajando todos los días, siempre con el tema de incorporaciones, con el tema de ver el inicio de la temporada, dónde lo vamos a hacer, así que nada, muy tranquilo en ello, así que ojalá que podamos iniciar todo de una muy buena forma. ¿Cuántos jugadores más podrían incorporar o es lo que vos necesitás y en qué puestos? Mirá, las necesidades que tenemos es de un marcador central, un lateral volante por izquierda y dos puntas, ya sea un punta más por adentro y un punta por afuera, que sería muy necesario, yo creo que con cinco jugadores más, a los que ya hemos incorporado, tenemos un plantel con bastante variante para las necesidades, así que ojalá que podamos hacerlo, ojalá que aquel que se incorpore sepa hacia dónde vienen y sepa hacia dónde queremos ir, y con las intenciones, y que estén convencidos de venir a Sapla, que es la mejor manera y la mejor forma que el jugador se sienta cómodo. Muy bien, ahí estaba, ¿no? Horacio Cingariello, el entrenador que dijo el nombre de este delantiro. Del centro delantero. Que viene del fútbol mexicano. Sí, y habló de cinco jugadores más. Cinco incorporaciones. Y los chicos que suben la primera local, esa es una muy buena noticia, un muy buen dato para compartirlo con todos nuestros televidentes, porque en definitiva nosotros decíamos, si no mirás la cantera, si no tenés la posibilidad de sacar cada tanto un jugador de tus divisiones inferiores, es muy difícil sostenerse en el fútbol profesional. Pero vamos a contar a la gente, ¿quiénes son los jugadores confirmados, David? Perfecto. Vamos a ir repasando en placa, tenemos ahí a los confirmados, ya lo que decía y hacía mención Horacio Cingariello, jugadores que se van sumando a este plantel para la próxima temporada. Si tenemos la plaquita para ir viendo, fíjate vos, los confirmados, el arquero Javier Colli, que viene de Belgrano, de Santa Rosa. Martín Cabrera, de Argentino de Merlo. Muy bien. Defensores. Confirmado aquí Julio Emanuel Lescano. El lungo, ¿no? Exactamente, 1'92", me dijiste, ¿no? Sí. Que está midiendo. Bueno, del fútbol paraguayo. Descartado este, me decían Lucas Basualdo Reído, del Club Portuguesa de Brasil, finalmente no cedió este pase. Perfecto. Está descartado, estaba en carpeta, ¿no? Facundo Tello Racing de Córdoba está confirmado, volante central. Muy bien, otro volante, Iván Caravaca, de la Reserva de Quilmes, llega este jugador, confirmado también en Sapla. Diego Barrios Coronel, volante de Paraguay. Exactamente. Y Jorge Zambrana es el otro volante confirmado que llega proveniente de Concepción Fútbol Club de la provincia de Tucumán. A ello hay que sumarle el jugador que acaba de confirmar, Horacio Cingarielo, David, un centro delantero. Soria. Soria. Muy bien, vamos con la otra plaquita, entonces, para ver aquellos jugadores que están en carpeta, que interesan. El volante, Francisco de Sousa, que jugó en Esportivo Patria en la pasada temporada, es brasileño. Me dicen que está de vacaciones con su familia en Brasil, pero que continúan con las tratativas, ¿no?, para traerlo, para incorporarlo al plantel de Cingarielo. ¿Sabés qué falta para que de Sousa se incorpore? ¿Qué es lo que está faltando? Que le termine de abonar a Esportivo Patria lo que le está debiendo. Muy bien. Dice que se enojó el presidente cuando se enteró de las tratativas que tenía precisamente de Sousa con Alto Sonos Apla y le dijo que no le iba a pagar el mes de mayo. Mirá vos, mirá vos. Ahí están, en ese tira y afloje, pero liberado el pago del mes de mayo, de Sousa se podría incorporar a Alto Sonos Apla, ese es el único inconveniente. Bueno, después también está Juan Martín Amieva, que nosotros dijimos que es complicado, pero Sapla sueña con poder sumarlo, de hecho no va a continuar en el Albo Salteño, lo mismo que Luis Silva, el otro delantero, que también por ahí ingresaba desde el banco de suplentes para reemplazar a Amieva. Son unos jugadores que están en la competencia. Y Amieva, la verdad que si se diera lo de Amieva, para mí es un jugador de otra categoría. Es un jugador que tranquilamente también podría pelear la posibilidad de jugar en una primera vez nacional, ¿no? Exactamente. Un jugador importante. Bueno, y la última placa tiene que ver con lo que están buscando y lo que decía y hacía referencia en Horacio Cingarielo, decía un central. Laterales por izquierda, que es muy complicado, es muy difícil, está costando mucho. Hay dos futbolistas en carpeta que son de Buenos Aires y los delanteros, que por ahí, bueno, ya incorporó a Soria, pero por ahí con uno más ya andaría bien este plantel que ha perdido también a Jesús Guaymas, que finalmente va a jugar en Camineros Argentinos en el Norte, ¿no? Perfecto. Equipo salteño. Pero son los que están buscando, esos puestos para reforzar. O sea, pensando en que el Shuri Aguirre puede ser una buena alternativa por derecha, David, sería importantísimo que Alto Zono Zapra también tenga esa misma alternativa por izquierda, es decir, un volante con características de mirar el arco de enfrente, que sea rápido, que tenga también buen retroceso, porque eso es fundamental, Alto Zono Zapra lo ha sufrido, al no tener buen retroceso a veces gana la espalda y después hay que lamentar, o sea, lo que no se concretó en un arco se termina pagando en el otro. Ahora vamos a escuchar a un maestro también, Roberto Villagra, que es el técnico de la primera local. Escuchamos a don Roberto Villagra. Continúan con los trabajos, aquí nunca se detiene, la Liga Jujeña es siempre en marcha, se ha terminado el Federal A, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Con lo que es el semillero y que por ahí necesita tanto Zapra en la tercera categoría. Sí, exactamente. Es el propósito que nosotros tenemos en este momento de darle, digamos, una salida a todos estos chicos que tienen muchas condiciones, lógicamente que no termina ahí algunas condiciones que se tienen que dar a través de la institución, ¿no? Donde hay que potenciarlo desde lo físico, desde la alimentación, desde la parte suministra de una vitamina, es decir, en forma general la estructura del jugador tiene que ser muy bien atendida. Y en ese sentido no hay una buena cobertura, verdaderamente, porque hay que reconocer eso. Es más por el talento o por la capacidad técnica, táctica que tienen los chicos, pero que no alcanza muchas veces porque falta la parte física, por ejemplo. Hay chicos que están bien, pero por ahí hay un rústico que está muy bien preparado físicamente, lo come, lo come, es muy difícil salir. ¿Por qué cree usted, profe, de acuerdo a toda su experiencia, un hombre que se ha criado aquí en Alto Zorno Zapra, lo que pasa últimamente, quizás antes no pasaba, ¿no? De darle prioridad a gente que viene de afuera y no mirar a los chicos y que se esfuerzan el día a día y quieren estar, ¿no? Bueno, jugando en primera, antes esto no ocurría, antes jugaban todos los que son de aquí, la prioridad tenían los jugadores de la cantera. Sí, totalmente de acuerdo. Es que si nos remontamos a algunos años atrás, podemos recordar jugadores realmente de buen nivel que han surgido en la institución o por lo menos en el medio. Pero qué es lo que pasa que, digamos, la dirección del pensamiento de la dirigencia, un poco para mí, no, yo voy a hablar con lo que yo siento, para mí es un poco equivocada realmente. Primero porque cuando uno va a buscar un jugador no se sabe qué es lo que uno trae, porque no es solamente el jugador en sí como jugador, sino desde su ser como persona, cómo el comportamiento que tiene, cuál es la disciplina que tiene, desconocido, totalmente desconocido. Y en ese sentido yo particularmente me ubico mucho en lo que es el sujeto, el sujeto cómo es dentro de su comportamiento general, su conducta, su entrega, su disciplina. Y evidentemente acá están muy equivocados en ese sentido de trabajar o querer tener un salto hacia otra división superior con una mediocridad realmente que siempre se la está teniendo. Porque reconocemos que estos que traen no es que son malas personas, nada. Pero desde los futbolísticos, por un lado, y desde los técnicos, por otro lado, son muy mediocridad realmente. Es decir que un chico de aquí del club puede tener el mismo o un mejor nivel que el que viene de afuera. Totalmente. Es que el chico de acá, técnicamente hoy uno lo ve y no le falta nada. Pero ¿qué pasa? El jugador que viene de afuera está más estructurado físicamente. Y eso por un lado. Por otro lado, tiene la experiencia de los años de juego. Y eso un poquito le da como una madurez mejor, un rendimiento mejor. Por un lado, pero que a la vez no es tanto eso, sino que está en otro ambiente y donde tiene a los representantes que están con el teléfono tratando de ubicarlo al chico. Y bueno, después está la condescendencia de quién lo recibe también. ¿Cómo lo recibe? ¿Por qué lo recibe? ¿Por qué no estructurar esto que tenemos acá? Porque, vuelvo a repetir, técnicamente, técnicamente no le falta nada. Y quizás, quizás están en un nivel superior todavía esto. ¿Algún mensaje por ahí para cerrar esta nota, esta reflexión que hicimos? ¿Algún mensaje de acuerdo a su experiencia? Me gustaría realmente que se cambiara, digamos, el pensamiento. Porque acá lo que hay que cambiar es el pensamiento de objetivación. Bueno, o sea, el objetivo tiene que ser diferente, o sea, con una planificación y una idea de qué es lo que se quiere realmente para la institución. Porque hasta ahora, aparentemente, parece que no se sabe qué es lo que se quiere. Gracias, profesor. Por favor, gracias, Tadio. Bienvenidos a la Casa Blanca, al Dos Horno Sapla. Para los hinchas de Sapla es eso y mucho más. A pesar de nuestros orígenes humildes, cuando se jugaban los torneos internos de la ex fábrica militar y los obreros disputaban partido con gran entusiasmo. En ese tiempo, estaba Pastor Caro y el inolvidable coronel Emilio Fabrici, quienes al verse contagiados por las bondades futbolísticas de los muchachos, decidieron formar el Club Defensores de Forestal. La inquietud era participar en los torneos de la Liga Jujeña de Fútbol, por lo que las ideas fueron creciendo hasta obtener su espacio en inmediaciones de los barrios 9 de Julio y Loyola. Los altos sueños tuvieron como objetivo tener su propia cancha de fútbol, básquetbol, pileta de natación, cancha de bochas, obras que con el paso del tiempo se hicieron realidad palpable. Por ello, con el tiempo, sus socios e hinchas supieron simple jactarse ante su clásico rival, gimnasia y esgrima, de tener más instalaciones que su enemigo futbolístico. Lo que en rigor es verdad, si comparamos los logros edilicios de los dos tradicionales equipos a través de los años. En tanto, el equipo de fútbol concurría a disputar partidos al centro siderúrgico, que ya se denominaba Alto Sorno Sapla. Apareció en escena el ingeniero Colucci, un amante del fútbol, cuyo anhelo era que su institución llegara lo más lejos posible en este deporte. Corría los años 60, cuando este visionario dirigente trasladó de forestal a la ciudad, ya bajo la denominación de Asociación Cultural y Deportiva Alto Sorno Sapla. Así se iniciaba la gran historia del conjunto merengue, llamado así por su similitud por la indumentaria que usaba el Real Madrid de España. En esa década del 60, comienza su gran historia, puesto que con jugadores de la talla del Locotesta, Zamudio, Cuacuá Herrera, Reynoso, Callejo, Hacha González, Ludueña, Roberto Villagra, Chingolo Bepre, en los años 60, luego de ascender, de inmediato sale campeón de la Liga Jujeña. En los 70 comienza una revolución futbolística con la llegada de jugadores como el Negro Alier, Caballero, Zapata, Salazar, el Loco Marangio, y la vuelta de Roberto Villagra del fútbol tucumano. De modo que a partir de la implementación de los torneos nacionales, Sapla, de la mano del coronel Emilio Fabrici, se lanza con todo hacia el objetivo final. Hasta allí, la cancha de Sapla consta en las fotos de aquel momento, solo eran el palco actual y un pequeño sector de las plateas. Pero cuando Sapla, luego de varios intentos, pudo llegar al Nacional de los años 70, se vio en la necesidad de armar un estadio acorde al magno acontecimiento de un torneo argentino. Entonces, con el aporte de los empleados y obreros de la fábrica, comenzó la construcción del estadio como si se tratara de las pirámides de Egipto. Los obreros le cedían dos horas fuera de sus horas de trabajo al club, lo que sabían soldar lo hacían, y los que eran albañiles lo suyo, y así las cosas, cada uno con su aporte. Una lucha contra el tiempo, pero con el sueño de convertir en un verdadero coloso de hierro y cemento, para que Sapla recibiera en casa a los ilustres visitantes del país. Además, se construyeron cabinas de transmisión, se cambió el alambrado olímpico, más tarde las torres de iluminación, y así. El campo de juego fue una verdadera obra de ingeniería, de forma bombé, para que el agua cayera por los costados, más el sistema de aspersión, que fue obra del personal de mantenimiento del club atlético Vélez Árfil de Buenos Aires. Eran tiempos de bonanza, por eso nada detuvo los ideales del coronel Fabrici, y a los simpatizantes de la casaca merengue, por supuesto. En lo futbolístico, Sapla contrató a José Yudica, y con él llegaron nuevos jugadores que pasaron a los gratos recuerdos de sus hinchas. Así, arribaron Coronel, Di Plácido, Romero, Pancho Ferraro, Sánchez, Cristofanelli, Andreucci, Feito, Meija, Caputo, El Toro Rajo, Confesor, Luñiz, Motoneta Gómez, Baigorria. En el año 74, integró la zona con River Play, New Soul Boys, Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba, Jorge Númeri de Junín, Central Norte de Salta, Gimnasia Esgrima de la Plata, e Independiente Rivadavia de Mendoza. En la Casa Blanca, el centro siderúrgico, más tarde llamado con justicia Estadio Coronel Emilio Fabrici, sucedieron muchas cosas como para recordarles a todos lo que Sapla aportó a la historia de nuestro fútbol. Con tantas participaciones en los certámenes nacionales, basta con decir que pasaron los más grandiosos equipos, como New Soul Boys, del año 74, campeón metropolitano, al que Sapla le ganó 2 a 0, Talleres de Córdoba, con quien reventaron el estadio con una multitud de hinchas cordobeses y jujeños. Aunque también se discute si fue en el 83 o 85 ante Boca cuando más llenó su estadio, el día que venció justamente a Alto Zorno Sapla, al equipo Genese 2 a 0 con goles de Borriman y Singarielo, con ese equipo en el que también jugaban Zita, Guaymas, Einstein, Otahola, Gregorio, Bacas y Ansonó. Mucho también se recuerda a un campeonato regional, en el que llegaron a la final Atlético, Ledesma y Central Norte de Salta. Había que jugar en cancha neutral y el escenario fue el estadio de Sapla. Ese día, justamente sus instalaciones, era mitad rojo y la otra mitad con los colores del cuervo. Además de todo, la cancha del merengue fue pisado por los más grandiosos futbolistas que dio el fútbol argentino. Desde Diego Armando Maradona, Enrique Bocchini, Norberto Alonso y así, la lista sería interminable. Por eso, cuando hablamos de la cancha de altos hornos Sapla, lo hacemos con respeto y honor, porque detrás de esa obra, hay una historia que respalda el orgullo de un estadio que es como un elefante blanco, que despierta con la fuerza del acero y con el cemento que es la piel de los propios hinchas merengues. Por eso, señores, ¡Bienvenidos a la Casa Blanca! ¡Bienvenidos a la Casa Blanca!